Hola que tal gente, saludos, el día de hoy tenemos un videazo, después de dos añitos sin subir video, llanto los tenía muy abandonados pero bueno, ahora sí, estamos con un videazo, pero ah, voy a mostrar el carrito que acabo de comprar sé que ya lo pudieron ver en la miniatura, pero quiero, quiero mostrárselos a detalle les voy a contar brevemente la historia de este vehículo hace dos años lo vi en el garaje del abuelo de mi novia y me gustó el carro bueno, yo dije, sería chivísima tener un carro como este, pero ya hay por cuestiones de precio, dinero, todo eso y también que, también uno se pone a pensar las piezas, los repuestos, todo eso es muy difícil de conseguir pero al fin y al cabo, de todas esas trabas y todo el trajín que pasó durante estos dos años pude obtenerlo, se dio, gracias a Diosito y el día de hoy voy a mostrárselos a detalle, hasta donde yo tenga conocimiento de carros porque hace aproximadamente un año me metí a lo que es tratar de ver videitos de carros como la gente arregla tal cosa, una cosa, y conversando con gente que tenga un poquito de conocimiento ya uno se va nutriendo de todo ese tema antes de mostrarles el carro, quiero que vean esta belleza este paisaje, ustedes se lo pueden encontrar como aproximadamente unos, que, creo que dos kilómetros después del basurero por ahí, o sea, una estimación, este, por encima les estoy dando, de aquí belleza uff, esos colores, hermosísimo pero bueno, a lo que vinimos contemplen las primeras tomas del carro vean que belleza, y oye, y me llene muchísimo de ilusión vean esos aros, o sea, yo no sé qué, qué aros son, en realidad hasta eso tengo que aprender dice aquí, 205-50ZR-17 ok, supongo que es un aro 17 vamos a ver un poquitito la parte de atrás ok, tiene lo que es para quitar a la hueta esto generalmente, he visto que se lo quitan y le ponen un taponcito y bueno, esta vara, vean, se los tengo que mostrar pero bueno, ahorita vemos el alelón con fibra de carbono, creo que es esto y este, bueno, también tiene toda esta parte de acá está chivísima, vean, vean, vean qué belleza el nombre la verdad que este carro, a mí una de las cosas que me sorprenden porque tiene frenos de disco en la parte de atrás, la mayoría, bueno otros carros también tienen frenos de tambor, y adelante siempre disco esta parte también tiene fibra de carbono, está sucio, obviamente y este morrito yo le digo morrito, pero en realidad no sé qué es vamos a ver si lo aprecian ahí, ahí se ve, se ve muy bien ahora sí, veamos el carrito por dentro está bien ok, gente, quiero que se pongan en contexto de que es un carro de hace 28 años es un carro del año 1995 tiene mi edad, está vieillito entonces, voy a mostrarles el interior la verdad que a mi punto de vista considero que es un carro que está muy bien cuidado y se la juega se la juega iniciamos con el interior bueno, aquí vamos a tener el chequecito chequecito que es de puertita aquí tenemos los dos asientitos particularmente estos carros son bueno, la parte de atrás no es conveniente que se monte gente porque es muy incómodo realmente o sea, ahí la persona se sienta acomoda sus nachas y queda ahí y nadie lo mueve quiero que vean lo que es esta pantallita bueno, todavía no he podido conectarlo lo que es vamos a ver aquí hay un cable no sé, la verdad la bolsa de aire esta se mantiene muy bien la verdad se mantiene muy bien entonces es algo a favor muy a favor la parte de arriba vea, tiene quemacocos eso sí hay que conseguir esta parte este bueno, aquí lo que es está sucio tiene espejito aquí y también lo otro no sé para qué será esta partecita de aquí si es para me imagino activar el quemacocos no he traveseado eso porque mañana viajo a San José en este carro así que bueno, vamos a ver qué tal nos va sí pesa esto pesa bastante ahí ok se queda ahí por favor se queda ahí quietito vamos a ver la parte de atrás esto en realidad me dijo el dueño que es una planta no, para el sonido no sé no he utilizado el equipo sonido por ese cable no lo he conectado esto ¿de dónde pertenece esto? no sé es una pieza extra me imagino en realidad no sé aquí está la piecita para la refacción opa y tiene una llanta de refacción de las típicas la verdad que aguanta aguanta algo ahí veo un cable ahí veo papeles ¿qué es esto? Dios mío ¿qué es esto? opa lo que estoy viendo ahorita esto es asiento a ver o sea yo en este carro puedo vivir feliz y contento aquí lo que es el motor obviamente está sucio hay que limpiarlo hay que trabajar en eso hasta donde sé el dueño le cambió la batería creo que le hizo cambio de aceite hay que revisar cables hay que revisar bombas sensores de todo hay que acomodar muchas piezas hay que meterle amor dinero pero este proyecto en sí va a ir muy muy lento porque y tampoco tenemos demasiado dinero para meterle un carro hay otras prioridades pero lo tenemos lo tenemos este proyectito vine aquí a media calle para que vean una toma general honestamente gente vean hay que dejarse de varas este carro ya sea mío o de otra persona pero yo creo que ha conservado muy bien durante los años y esos aritos son claves esos aritos le dan una belleza lindísima a este carro bueno gente ese es el carrito Mitsubishi Eclipse 1995 GS tengo entendido que esa segunda generación de Mitsubishi Eclipse sacaron creo que cuatro versiones creo que hay GS 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 por ahí por ahí no sé mucho no sé mucho estoy aprendiendo de todo eso bueno ya pudieron ver el carrito ahí está una belleza gente la verdad que muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron ver hasta el final del videito les agradezco muchísimo la verdad que buena vibra y bueno vamos a seguir subiendo videitos del Eclipse pónganme ahí si les gusta este carro o si en Costa Rica han visto otros eclipses porque bueno en aquí en Liberia donde actualmente me encuentro conozco que hay aproximadamente tres eclipses con este con este deben haber otros más bueno mi gente me despido de este videito muchas gracias en serio por todo el apoyo por toda esa buena vibra este más que agradecido por los fieles que aún a pesar de bastante tiempito sin subir video aquí están dando su like buena vibra y bueno mi gente como decimos aquí en Costa Rica pura vida cuídense montones y bendiciones a cada uno de ustedes y bendiciones